En línea con la entrevista Noticieros en línea Regresamos son las 8 de la mañana con 18 minutos Hoy se encuentra con nosotros Rudel Oliva quien es candidato de Morena a la diputación local por el quinto distrito Rudel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación Muy bien, pues muy agradecido de estar aquí en su programa La verdad es una oportunidad muy importante de hablar con ustedes y obviamente con todo su auditorio Platíquenos primero Rudel, ¿cuáles son algunas colonias de las más importantes del quinto distrito? Para que las personas que nos escuchen sepan por lo menos algunas Dimos un distrito grande Pero ¿cuáles son las colonias más? Todas son importantes, pero obviamente las más representativas, San Juan Bosco, Las Joyas Parte de la Jacinto, toda la salida a San Francisco del Rincón Pero obviamente de la área urbana, las mandarinas, la piscina, Vista Hermosa Todas esas zonas corresponden al distrito 5 local Ahora, ¿cuál es la oferta política que le estás llevando a quienes viven en esas colonias Rudel? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ir a hablar con la gente, ver sus necesidades Y también preguntarles directamente Pero sin duda la seguridad es muy importante Nosotros vamos a trabajar sobre 5 ejes También hace rato estaba viendo la entrevista de mi compañera Gaby Echeverría Yo creo que temas coincidimos en lo que viene siendo la seguridad Que es el primordial, educación, salud, transporte El transporte es una de las situaciones y movilidad obviamente Que les duele mucho no nada más al distrito 5 sino a todo León Hay que por ahí hacer algunas revisiones Sobre todo el tema de las concesiones Con nuestra próxima alcaldesa que va a ser Vanessa Montes de Oca Y también los temas de salud y educación que son muy importantes Entre muchos otros Ahora, yo insisto en el tema Lo que tú buscas es ser diputado local Trabajar en la parte fundamentalmente legislativa Así es ¿Qué se puede hacer? O sea, en tu propuesta En los ejes que contemplas uno de ellos Como lo llamaste transporte urbano ¿Qué propuestas harías en caso de ganar Desde el Congreso Para el tema del transporte urbano Que tiene una responsabilidad Fundamentalmente municipal? Así es Sí, entendemos que las facultades que tiene un diputado Es legislar, hacer leyes Que le convengan a la sociedad Que le convengan a la gente Pero también debemos dejar de lado Nuestra responsabilidad de ser los promotores De ser la voz de la ciudadanía Y ser el puente En este caso, obviamente, hablaríamos con las autoridades municipales Como muy bien comentas Para, de alguna manera Recomendar algún tipo de acción En pro del distrito y de toda la ciudadanía No tenemos facultades de alguna manera de imponer Pero sí de sugerir Importantísimo, como comentaba Ver el tema de las concesiones Ver que, por ejemplo, en el ámbito de legislación Si podemos legislar Y pedir que todos los transportes Tienen un impacto de movilidad Y también de medio ambiente Que sean con energías Nobles con el medio ambiente Que todo el transporte es eléctrico Para empezar a eliminar este tipo de situaciones Y ver la forma de que Si no hay una competencia legislativa Sí que haya una responsabilidad Como representante popular Y en el tema de seguridad Que también es un tema que abarca muchas aristas Que abarca muchas acciones Que tienen que ver Desde la prevención del delito La impunidad tan alta que existe En León, Guanajuato Y en todo el país ¿Cómo se llama? La lista negra ¿Cómo le llaman? Las cifras negras ¿No? Más del 90% no se denuncia ¿Qué también hacer? Y además lo comentabas, Rudel Que es quizá la parte que más nos preocupa A quienes vivimos en este municipio Yo creo que hay que apoyar Las propuestas que trae La próxima gobernadora Alma Alcaraz Que sin duda Estaremos tomando posesión En los próximos meses Y cumpliendo los compromisos En primer lugar Que la fiscalía cambie De titulares El fiscal carnal Y el secretario se tienen que ir Y también de alguna manera Como legisladores Apoyar todas estas reformas Que se pretenden hacer Y hay muchas propuestas De los compañeros diputados De Morena Allí en el Congreso Por las que tienen la congeladora Nos mayoritean Y de alguna u otra manera Nos dejan avanzar Hay que sacarlas Hay que sacarlas Ponerlas en el pleno Y que obviamente Vamos a tener mayoría Y esta mayoría Va a votar a favor De las propuestas Que van a apoyar No nada más Las cuestiones de reforma O cuestiones de seguridad Sino todos los ámbitos Y aristas Que convengan en la ciudadanía De esas reformas Que hoy están en la congeladora ¿Cuáles rescatarías, Rudel? Bueno, yo creo que muchas Hay una Y esa me la quiero apropiar Hemos dejado Y tenemos una deuda Con muchos grupos vulnerables Obviamente las mujeres Y los desaparecidos Y desaparecidas Yo creo que por ahí Hay que crear un fondo Donde no nada más Hay un apoyo moral Y legal Hacia los buscadores Y buscadoras Porque las tienen muy abandonadas Sino también Que hay un fondo económico Porque obviamente Cuando alguien pasa Por ese tipo de situación La vida cambia completamente No podemos ser ajenos Al dolor Que sienten las madres Y los padres Que andan buscando A sus desaparecidos Porque la autoridad No está haciendo nada Entonces aparte De apoyarlos Con las capacidades Que va a tener ya La fiscalía En su momento También hay que darles Un apoyo Para que sigan Haciendo sus vidas Y pues ya no pueden ser Normales Pero si tienen que cumplir Con algún tipo de situación Como el de la comida La educación De algunos otros hijos Que tengan Hay que ser Muy sensibles En ese tema Y muchas otras Que están por ahí En el tema de educación Y en el tema Del combate a la pobreza ¿Tienes alguna propuesta En específico Que te gustaría impulsar Desde el Congreso Si llegara a hacer Claro que sí Hay bastantes Hay bastantes Una de ellas Es que se instalen Los comedores En las escuelas Reconocemos que a veces Llegan los niños Sin comer Por diferentes razones Los papás A veces tienen que Trabajar temprano Todavía lamentablemente Nuestro gobierno estatal Vendió la mano De obra de Guanajuato O la promocionó Como una obra Como una mano De obra barata Si estamos ganando Un promedio De cuatro mil Quinientos pesos Mensuales Los estados vecinos Están ganando Arriba de Siete mil Ocho mil pesos Tenemos que igualar O aumentar Esa cantidad Para que haya Recurso Y mientras eso sucede Hay que asegurar De esa parte De una educación De calidad Servicios De salud De calidad También Que los niños Y niñas Estén comidos Y solamente Nos podemos asegurar Que en las escuelas Se instalen comedores Y que aparte Estén garantizando Una comida Sana Ok Y en Perdón Y en el tema De ¿Esto es en el tema De educación? De educación ¿Y el tema De combate De combate A la pobreza? Bueno También De muchas aristas Ayer en el debate Me tocó el debate Grabarlo Hay que impulsar Hay que impulsar A todas las empresas Y también Tratar de No tratar Tenemos que llegar A tener sueldos Dignos Si por ahí Hablaba Nuestra Candidata A la gobernatura Almalcaraz Tener una Acuerdos Con los grandes Con los empresarios Ya el gobierno federal Dio el primer paso En la cuestión Del ingreso El sueldo mínimo Se ha triplicado Y lo que queremos Es tener alianzas Con los empresarios Para que Nos olvidemos Ya del subempleo Que lamentablemente Ha dañado mucho Y nada más Ha beneficiado Algunos Y que los beneficiados Sean la sociedad Que estén ganando bien Yo creo que es el primer paso Dar apoyos Obviamente económicos El gobierno federal Lo está haciendo Lo está haciendo Ahorita obviamente No se dan Por cuestiones electorales Yo creo que Estamos trabajando Con ética Con valores Y tratamos de hacer Una Una política diferente Humana Y con valores He hablado de Las escuelas De que estén comidos De que haya más tiempo Fue Este congreso A nivel Federal Y a mayoría Es de Morena Quien quitó las escuelas De tiempo completo El modelo Que tú buscas No tiene nada que ver Con el que quitó Morena A nivel federal No obviamente Se hicieron asambleas Asambleas para constituir El proyecto de nación Se llevaron a cabo En los meses anteriores Ustedes los vieron Y ahí se les ha preguntado A todas las gentes Donde somos las asambleas Las necesidades Las necesidades Podemos ir desde lo general A lo particular Y contestando tu pregunta Más allá de las escuelas De tiempo completo Lo que aseguramos Independientemente Del tiempo que permanezcan En las escuelas Uno o los dos turnos Que asegurar Que el unión Esté en las condiciones De aprender Ajá Y fundamentalmente eso ¿Cómo impulsarlo Desde el congreso? Que es algo que creo que Pues no se tenga chicos Pero pues uno dice Pues sí Que vayan a la escuela Y que aprendan algo ¿Cómo hacerlo? Bueno Hay que acordarnos Que dentro de estas cuestiones De la política Algunos grupos Entre ellos Algunos partidos Por alguna otra razón Han querido desvirtuar Las propuestas Hablamos por ejemplo De los libros de texto Que fueron muy polémicos Y que bueno Ya en otra ocasión Podemos hablar Hablar de ellos Tengo tres hijos Dos de ellos Uno de kinder Y otro de primaria Están en escuelas públicas Una mayor En la escuela Particular universidad Porque no hay oferta Educativa También ese es otro tema Muy muy importante Y aquí lo primordial Es que independientemente De todo También da las herramientas A los maestros Que los tenemos Un poco olvidados Mejorarles sus condiciones De salud De ingresos Y algunas otras cuestiones Es importante Tener una buena relación Con todos los niveles De gobierno Municipal Estatal Y federal Si no No se puede hacer nada Es lo que ha pasado En Guanajuato Que por cuestiones De golatría O lo que tú gustes No vamos a las mesas De seguridad Nos desentendemos Del sistema de salud Queremos hacer las cosas De manera independiente Y no Somos una sola nación Somos un solo país Y es importantísimo Tener independiente De los colores partidistas Una relación Y objetivos de trabajo En comunes Eso voy a procurar Hablabas de esto Que ya lo ha dicho La candidata Alma Alcalá de Acuerdos Creo que está claro Que hace falta Un impulso En materia salarial En los 46 municipios Del estado En algunos más Que en otros Y a raíz del debate Que no asistió Alma Comenzó a perfilarse A crearse A crearse La percepción De que la relación Entre un grupo De empresarios Coparmex Y Morena Alma Alcaraz No era buena No es buena La relación de Alma Con los empresarios Y esta percepción Insisto Percepción Podría afectar Que se den estos acuerdos Rudel Yo atendiendo A esta percepción Como persona La relación Con los empresarios Es buenísima Hemos tenido Una muy buena Aceptación Por parte Del grupo Empresarial Porque saben Que las políticas Que ha desarrollado Nuestro gobierno Encabezado por Andrés Manuel López Obrador Ha favorecido a todos Ha sido justa Lo que si De repente Algunas autoridades O algún tipo De sectores No quiero hablar De todos Si condicionan O son un poco Favoritistas Hacia un candidato Me pasó Yo no iba A acudir Al debate De ayer ¿Por qué? Porque a primera hora Se cambia El horario Del debate Yo ya tenía Mi agenda Programada Y lo tengo que decir Claro y fuerte El diputado Aldo Este Márquez Que no ha renunciado Y sigue siendo Candidato Por su agenda Se cambió El debate El día Lo cambió Por eso Es correcto Y ahí está El debate Cuando lo vean Cuando lo transmiten Lo pueden ver Se me hace una falta De respeto Porque no puede Un instituto Tan importante Como el YET Someterse a las necesidades De uno De los candidatos Sea quien sea ¿Cuándo se transmite? El día 30 Si mal no recuerdo Y se grabó ayer ¿Y cuántos fueron? Son siete candidatos Fueron nada más cuatro Gloria La del PRI Disculpenme Movimiento Ciudadano Aldo Y su servidor Ok Del verde no fue No Del verde no fue Muy bien Algo más que le quieras comentar Roderio Oliva Al auditorio Nada pues agradecerles Infinitamente Vamos a Legislar Con el pueblo Y para el pueblo Soy un hombre De pueblo De campo Estamos recorriendo Desde 2012 Soy fundador Y participante De Morena Soy presidente Actualmente Del consejo estatal De Morena En Guanajuato Y vamos a hacer La cuarta transformación Con el favor De todos ustedes Y muchas gracias Por el espacio Gracias por estar aquí Esta mañana Gracias Gracias Muy amable Son las 8 con 30 Una pausa Regresamos Trabajo Trabajo Trabajo